...de seguridad ingresaron a la sede de la Policía Anticorrupción en Trujillo. Tres suboficiales fueron detenidos por sus colegas luego de ser acusados de exigir dinero a un minero artesanal. Los suboficiales Elvis Rodríguez Arteaga, Yeltsin Estela Valderrama y Luis Reyes Ullón fueron intervenidos en la Comisaría de Quirubilca en la Sierra Liberteña. Un minero artesanal denunció a los tres agentes de exigir el pago de 2.000 soles a cambio de liberar a tres trabajadores y devolver los explosivos que fueron incautados durante un operativo. ¿A quién defiende usted? Al señor Arteaga, Rodríguez Arteaga. ¿Esta es la primera dirigente de Ocada? Sí, recién se van a llevar a cabo porque como bien saben han estado en la parte sierra, recién llegan. Vamos a tomar el caso a fin de que se esclarezcan los hechos que han sucedido. La Fiscalía de Huamachuco atendió la denuncia y con apoyo de la Policía Anticorrupción procedieron con la captura de los suboficiales. El comando policial no se pronunció al respecto. Los suboficiales serán procesados por el delito contra la administración pública. Los suboficiales serán procesados por el delito contra la administración pública.